Lidias y luchas contra áreas débiles, cierto Y así como el Señor te dio la victoria en otras áreas que hoy sos fuerte ¿Por qué no oras y no ejercitas tu fe? Y le pedí al Señor que así como te quitó de esas áreas débiles Y te dio fortaleza, te dé también en las áreas débiles que estás padeciendo Y no quedarte estancado dejando que el enemigo te acuse y no viviendo en libertad Porque un hacedor de la palabra es aquel que pone en práctica obedientemente lo que Dios le ha dicho Por eso es que la palabra de Dios dice no te engañes, estás siendo transformado Gracias por ver el video